Y claro, ahora lo han lanzado porque como el Yeskini abrió el ventilador, entonces está repartiendo, han querido salir con algo. No, podemos inscribir. Sí, siempre han podido inscribir. Porque ya estaba solucionado. Los que necesitaban eran unos mangos nada más. Y estos querían seguir llorando, ¿no? Que no podemos inscribir, que esto que el otro. Y vamos sacando tarros a la calle, ¿no? Sí, lo que pasa, Juan, es que utilizaron esta carta bajo la manga para cualquier tipo de contingencia, ¿no? Y ayer salió Gary Soria, o lo mostramos a Gary Soria después de la entrevista en algunas notas y todo lo que viene ventilando, Juan. Entonces, es oportuno sacar y decir que el TAS nos ha levantado la prohibición de FIFA y que vamos a poder inscribir. Ojo, inscribir siempre y cuando paguen a Bianconi, a Gustaviño y también a Osorio. Es una suma aproximadamente de 250 mil dólares que tienen que tener en la mano, Juan, para poder pagar estos casos. Y ya van a poder habilitar jugadores. Entonces, hay que esperar, nada más. O la siguiente pregunta que tendrían que hacerle a los doctores, ¿de dónde van a conseguir esa cantidad de dinero? Juan, ya me adelantaron de que han pignorado, esa palabra que quizá no se utiliza tanto, que no hace referencia a esto de garantizar, ¿no? De que la federación sea un garante para que otro les preste dinero, o la federación les preste dinero. No, no pasa la pignoración. El club tanto dice, por favor, que la cuota de tanto sea entregada al fulano de tal. Tal cual, por la participación de la Copa Sudamericana en el mes de marzo. De ahí van a sacar dinero para pagar a Bianconi. Los 200. Sí, son 250 mil y pico que necesitan para poder saldar la deuda con estos jugadores y que el candadito del Comet se libere y puedan inscribir jugadores. Pero la prohibición de dos periodos, eso ya la han levantado, Juan. Y se lo dije la semana pasada. Sí.